¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Todo comenzaba en el año 2015 con el lanzamiento de la primera Victorinox perteneciente a la que hoy conocemos como colección de Navidad El primer modelo fue una Klimber llamada White Christmas y salió, como os digo, en el año 2015 Aquí tendríamos la del 2016 La del 2017 2018 2019 Año 2020 2021 Y llegamos hasta hoy, año 2022 donde vengo a presentaros la nueva Winter Magic Limited Edition 2022 Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo primero que nos llama la atención, como no, es el formato de la caja El mismo que en las dos últimas ediciones de Winter Magic De hecho, al igual que estas dos, esta 2022 también está limitada a ni más ni menos que 10.000 unidades para todo el mundo Y ojo, porque dentro de las Winter Magic, esta, la del 2022, sería la cuarta Ya que la edición del 2019, esta que tenéis aquí, aunque no venía con esta caja, también era Winter Magic Pero estaba limitada a 12.000 unidades en lugar de las 10.000 de las otras tres, ¿vale? Por cierto, justo en este año, en el 2019, es la primera vez que Victorinos introduce el llavero O colgante, que tanto nos gusta Y que le da un plus extra al hacerla aún más limitada Recordaros también que antes del 2019 la colección se conocía como White Christmas Y a partir del 2019, la colección pasó a llamarse Winter Magic Esta 2022 es la primera edición fabricada en madera de nogal Ojo, de la colección principal de navajas de Navidad Recordad que existe una colección secundaria de cuatro piezas, ¿vale? Donde sí que en el año 2019 y también en el año 2020 Utilizaron esta madera para sus cachas Pero repito, estas dos piezas pertenecen a la colección secundaria Y esta es de la colección principal Si queréis saberlo todo acerca de la colección de Navidad, ¿vale? Tenéis un vídeo que os estaré dejando por ahí arriba Bueno, pues una vez hechas las presentaciones Como no, toca sacar de la caja Y coger en nuestra mano esta Winter Magic 2022 Que yo creo que por lo que he leído a la gente le ha gustado bastante Es verdad que no se han esforzado mucho en el diseño Ojo, eso no quiere decir que el diseño a mí no me guste Sino que, bueno, tiene pocos elementos decorativos, digamos, ¿no? Tiene poca chicha el grabado Pero es el que más me gusta de los tres que hay en madera Sin ninguna duda Vamos a fijarnos en la cacha delantera Donde encontramos en todo su esplendor un venado Fijaros hasta dónde le llegaría la cornamenta Hasta aquí arriba, ¿no? Por aquí también le llega Y arriba veríamos, pues digamos, que lo que son Parte de unos copos de nieve Y como no, en la parte central de la navaja Ya vemos la cabeza del venado Cuerpo del venado Y esos copos de nieve un poquito por encima Me gusta mucho Tiene como mucho relieve Tiene más relieve que en las ediciones anteriores Es verdad que yo no soy mucho de la madera de nogal La verdad es que creo que da poco juego Poca chicha Pero esta navaja me ha gustado bastante Y si nos vamos a la parte de atrás Pues veríamos otro tanto de lo mismo El venado por atrás Y más copos de nieve Vuelvo a repetir Me gusta mucho Tiene muchísimo relieve en la navaja de este año Pero digamos que el diseño es un poquito Un poquito soso Y el modelo elegido para esta Winter Magic 2022 Es el modelo Super Tinker Algo que no me ha gustado mucho Porque digamos que Victorinox ha vuelto a repetir modelo No olvidemos que en el año 2019 Victorinox sacaba a la venta La primera Winter Magic También con el modelo Super Tinker Es un modelo que me gusta mucho Pero me hubiera gustado que Victorinox innovase Y sacase una configuración diferente Como hizo el año pasado La navaja del año pasado Digamos que en cuanto a diseño No era de las mejores Pero si en cuanto a configuración Y con eso nos ganó a todos Esta Super Tinker debería de tener 14 funciones Como tiene digamos la de cachas rojas Pero al no llevar ni pinza ni palillo Se queda en 12 funciones ¿Vale? Ya que repito Le faltan las herramientas de cachas En este caso A mi me da igual Y supongo que todos vosotros también Porque esta navaja Es para colección Está diseñada Especialmente para coleccionar Cada uno puede hacer lo que quiera con ella Pero bueno Es una pieza limitada Recuerdo A 10.000 unidades Y esta pieza no debería de salir De vuestra vitrina Vamos ahora sí A ver esas 12 funciones Comenzando como siempre Por la hoja grande Ah, una cosa que reprocha Victorinox Es que deberían de venir Todas estas navajas De la colección Winter Magic Con la hoja grabada ¿Vale? Hizo algunos diseños En los años anteriores Se quedó un poquito Corto Porque desde hace ahora Algunos años No hace nada Pero yo creo que debería de volver A hacerlo Cerramos Y aquí tendríamos La hojita pequeña De Victorinox Luego iríamos a la herramienta Digamos más importante De esta Super Tinker Que como no Es Las tijeras O son las tijeras Para la gente nueva Que me esté viendo Digamos que esta Super Tinker Es como una Klimber Pero En lugar de llevar sacacorchos Llevaría destornillador Philips Cerramos aquí Aquí nos iríamos al Destornillador Plano grande Con abre botellas Y pelador de cables Aquí tendríamos El abrelatas De Victorinox Con el Destornillador pequeño Y os hago aquí Un parón Porque Dentro de muy Muy poquito Como ya adelante Saldrá Un nuevo Modelo De Victorinox Al que Le van a quitar Esta herramienta Y no puedo deciros Nada más Nos vamos a la parte de atrás Donde tendríamos El punzón escarreador Con ojal El maravilloso Y fascinante Gancho multiusos El destornillador Philips Y ya por último Como última función Como función número 12 Tendríamos La anilla Bueno pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Winter Magic Limited Edition 2022 Una edición que me ha gustado Bastante La verdad Aunque no soy Muy objetivo Ya que la colección de Navidad Me encanta Tengo todas Absolutamente Todas Las piezas que han sacado Tanto de la colección principal Como de la secundaria Y siempre siempre Os voy a recomendar Que en cualquier momento Empecéis la colección Da igual que la empecéis este año Que la habéis empezado El año pasado Que la empecéis el año que viene Da igual Da igual Porque creo que es una colección Que Victorinox Nunca va a dejar De fabricar Nada más Recordaros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrarlo Me lo ves apoyándolo Con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya no lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde sino aquí En Vic Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Por cierto En el próximo vídeo Veréis la nueva navaja Edición año chino 2022 Así que nada más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.